¿Qué opina usted de la situación que estamos viviendo hoy en Cuba? Chicos, está un poquitico dura y difícil. Dura y difícil de comprar las cosas porque están muy caras. Yo quisiera comprar, por ejemplo, un pollo. Yo quisiera comprar un paquete de chichas, pero no me alcanza el sueldo. Y este hombre no aumenta el sueldo ni nada. Yo gano 1.678 pesos. ¿Tú crees que a mí me alcanza para mochar? ¿Has visto a usted alguna solución por parte del gobierno para resolver este problema? Ninguna. Han ido a todos lados, pero ¿qué se ve? Yo no veo solución ninguna. Lo primero que tienen que hacer es subirle el sueldo a la gente. A los más... Yo fui al escambray. Tengo dos medallas. ¿De qué me sirve?